Internet, el correo electrónico, la telefonía móvil o las redes sociales son la respuesta a un mundo en continuo cambio, con nuevas necesidades de comunicarse. La convergencia de los medios digitales aumenta la necesidad de las empresas de comunicarse con sus clientes y de integrar sus respuestas en los propios procesos de negocio. Desde finales de 2004, Interactive 3G se ha consolidado como empresa de referencia en el diseño y en la provisión de soluciones de movilidad. Ofrece a las empresas la posibilidad de interactuar con sus clientes en cualquier instante y en cualquier lugar. Interactive 3G siempre contigo, en cualquier momento, en cualquier lugar.